Buenos días a todos. Un año más nos encontramos en el marco de la feria Intour. Intour celebra este año su vejísimo segunda edición. Se ha consolidado como la principal feria especializada de turismo de interior en España y es la segunda feria después de Fitur que se celebrará el próximo mes de enero dentro del marco de las ferias de turismo. Esta feria que hoy inauguramos es fruto de una intensa colaboración entre el Instituto Ferial de Valladolid y la Junta de Castilla y León. Una feria en la que volcamos todos nuestros activos institucionales y profesionales para ofrecer al sector lo mejor de nosotros mismos, lo mejor de Castilla y León con el objetivo de incrementar la dinamización turística de nuestro territorio, subir la rentabilidad empresarial de nuestro sector y apostar por la dinamización del mundo rural y de la economía de Castilla y León. En esta edición hay unos datos que quiero poner sobre la mesa. Intour va a contar con la presencia de 323 profesionales en 15.000 metros cuadrados y contamos con la presencia de 13 comunidades autónomas. De los 323 expositores, 20 son internacionales y provienen del marco europeo fundamentalmente, pero también tenemos inversores y operadores extranjeros. Son 323 empresas que van a ofrecer sus servicios, sus productos en la feria Intour y de la parte del sector de los compradores tenemos 53 operadores nacionales y 50 extranjeros de 18 nacionalidades diferentes. Esto nos hace una idea de la magnitud, de la importancia de la feria que se ha incrementado respecto a años anteriores. En total vamos a contar en estos días en Valladolid, en Castilla y León con más de 17.400 profesionales del sector turístico. Ello nos anima a augurar unas buenas perspectivas, tanto económicas como de gestión comercial en el marco de la feria Fitur. Quisiera destacar algunas de las iniciativas o algunas de las novedades que van a tener lugar en esta feria. En primer lugar les he hablado del número de participantes en Intour Negocios en el ánimo de apostar por la comercialización, de apostar por la promoción del sector turístico y por el índice de negocio para los operadores turísticos. En este sentido estamos evolucionando en los últimos años hacia una menor presencia internacional, mediante una menor presencia institucional y una mayor presencia del factor comercio, del factor negocio. También vamos a contar en esta edición con Intour Innova, en ese camino por avanzar en las nuevas tecnologías, en las nuevas herramientas y estarán presentes 10 operadores para mostrar las nuevas tecnologías y las nuevas formas de comercialización del producto. La iniciativa que queremos impulsar con mayor medida este año es la gastronomía y así la temática de la feria va a girar en torno a la gastronomía-escultura aunando estas dos grandes fortalezas que tenemos en Castilla y León, la gastronomía y la cultura, la gastronomía y el patrimonio, la gastronomía y la naturaleza. En definitiva poner sobre la mesa lo mejor de nosotros mismos desde el vínculo de la gastronomía. Quisiera destacar una cita importante y es que el año pasado, en 2017, el impacto económico del turismo gastronómico en Castilla y León fue de 520 millones de euros. Al hilo de este lema de gastronomía-escultura vamos a tener distintas iniciativas en el marco de la feria. Un nuevo espacio, Gastromarket, pero no solo, porque también vamos a poder conocer de primera mano lo mejor de nuestros profesionales, lo mejor de nuestros productos y en el stand institucional de la Junta de Castilla y León se producirán y desarrollarán distintas degustaciones, talleres, charlas para conocer lo mejor de nuestros productos y lo mejor de nuestra gastronomía. También vamos a contar con el espacio Intura Academy en esa línea de promoción de la formación y de la profesionalización del sector. Quisiera destacar en este sentido el plan de formación turística que se ha impulsado desde la Junta de Castilla y León para la mejor formación de nuestros profesionales, para poder ofrecer ese turismo de calidad que ya es santo y seña del turismo en Castilla y León. Quisiera destacar a sí mismo, hablando de la gastronomía, que hoy mismo hemos conocido una nueva estrella Michelin en Castilla y León. En el restaurante Pablo de León se suma a las 10 estrellas Michelin que ya teníamos en el año 2017, que se consolidan como tales y ahora tenemos un nuevo establecimiento en León. El restaurante Pablo, como les decía, y desde aquí mi felicitación a Juanjo y a Yolanda. Otro Juanjo y otra Yolanda que tienen estrella Michelin en nuestra tierra. Y quisiera también, si me permiten, dar algunos datos generales que nos animan a seguir apostando por el turismo en Castilla y León como dinamizador de nuestra economía. Hemos finalizado el plan estratégico de turismo 2014-2018 y los datos que podemos poner sobre la mesa son que en este periodo el número de viajeros se ha incrementado en un 37% y el de pernoctaciones en un 35% en el conjunto de los establecimientos y si hablamos del turismo rural, que es nuestra gran fortaleza, Castilla y León año a año, mes a mes, sigue siendo líder en turismo rural, acaparamos casi el 20% del turismo rural en España, ha incrementado las cifras en un 36% de viajeros y en un 30% en el caso de las pernoctaciones. Y una de nuestras grandes apuestas es continuar apostando por el turismo rural, internacional, pero también apostamos fuertemente por el turismo internacional y los datos son muy buenos en este ámbito. En Castilla y León, en la vigencia del plan estratégico de turismo, hemos crecido un 54% en el número de viajeros y un 47% en el número de pernoctaciones. Estamos ya en la cifra en lo que va de legislatura de 5.800.000 turistas extranjeros que han venido a Castilla y León. En esta internacionalización del sector tiene que ver el trabajo tanto en mercados consolidados como en mercados emergentes y precisamente uno de estos mercados emergentes, Japón, es el país invitado en Intour 2018. El número de viajeros japoneses que han venido a Castilla y León entre los meses de enero y septiembre de este 2018 se ha incrementado en un 23%. Sube a 21.600 ya el número de viajeros portugueses, pero queremos seguir trabajando con el mercado asiático, con Japón, con China, Tailandia, Filipinas y en este sentido es importante la presencia de operadores de estas zonas que se incorporan a la feria. Y ya finalmente quisiera apuntar que el turismo es un sector muy importante para Castilla y León, muy importante para la dinamización del mundo rural y estamos poniendo todos nuestros activos culturales, naturales, patrimoniales sobre la mesa para que siga avanzando la recuperación económica y la creación de empleo. Y en este sentido, y ya para terminar, les daré dos cifras, la actividad económica se ha incrementado en un 5%, ya tenemos 30.000 alojamientos y restaurantes, 30.000 del sector en Castilla y León, 30.000 establecimientos y el empleo también ha crecido, se ha incrementado en un 13% y llegamos ya a la cifra de 76.000 afiliados a la Seguridad Social. Pues bien, con todas estas mimbres ponemos sobre la mesa los sectores, los stands de Castilla y León, el stand institucional en el cual se van a programar diversas actividades como puede ser la presentación marca románico, Castilla y León, para ofrecer lo mejor de nuestro patrimonio, en el ámbito de la gastronomía, nuestra Semana Santa, esta misma tarde presentaremos el cartel de las Edades del Hombre que en 2018 se celebrará en la localidad burgalesa de Lerma. En definitiva, acompañados del sector, siempre de la mano del sector turístico, en esa colaboración público-privada tan importante, en esa concertación institucional, también con la presencia de ayuntamientos y de diputaciones provinciales en esta feria, y como les decía al principio de mi intervención de la mano de la institución ferial de Valladolid, queremos poner el mejor escaparate para lo mejor de nuestra tierra.